Ahora que estamos con el caso de depravación sexual del diputado Jauregui, de abusos de poder en beneficio del cargo, de utilizar tu posición para hacer lo que te da la gana, obviamente a gusto y vista de algunas autoridades, queremos mostrarles las siguientes fotografías. Esta fiesta, que ven acá, con trago, con desnudos, como van a ver en las siguientes fotografías, con strippers, con desnudistas, se ha dado en oficinas de Entel, según nuestra información, de las oficinas de la Federico Suazo aquí en La Paz. Mientras no hay empleo, hay crisis económica, hay cada día menos dólares, esta gente está de joda, de chupa, con desnudistas, en horario laboral, dentro de las oficinas de Entel, que es por supuesto financiada por todos nosotros. Ahí ven la jeringa, yo no creo que se tome jugo de naranja con jeringa, ¿no? Se toma whisky, se toma ron, ¿no es verdad? Ahí atrás, perfectamente pueden ver en la ventana, Entel, ¿no es verdad? Siguiente. Siguiente. Y ahí, pararlo un ratito, compañero, es el abogado Javier Martín Castro Zaconeta, gerente nacional de asuntos legales y judiciales a nivel nacional de Entel. Por favor, su perfil de redes sociales, antes, atrás. Gerente nacional de asuntos legales, judiciales y societarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel. Ten su perfil profesional de la red LinkedIn. Siguiente. Y para que no se nieguen, ahí va toda la estructura de Entel, empezando por la gerencia general. Y ahí ven, asuntos legales, judiciales y societarios, Javier Martín Castro Zaconeta. Siguiente. Hay que aclarar, para que no nos digan, no, es una empresa privada, es una empresa SA nomás, Entel. 97% de las acciones de Entel es de los bolivianos, según el ministro Montaño, que tiene tuición sobre Entel. Siguiente. 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 Mira, hay capísimos de joda dentro de Entel, haciendo uso de los bienes del Estado, y ahí lo tienen. Con desnudos, con desnudistas, con estripes. Y ahí tienen al señor, para que no se niegue, Castro Zaconeta. Y hemos procurado, obviamente, cuidar las fotos, las imágenes de los trabajadores y trabajadoras de Entel, porque, por supuesto, ellos no tienen la culpa de la incompetencia de sus autoridades superiores. ¿Quién es la señora atrás? Bueno, la señora que está abrazando ahí al desnudista, al stripper. También, bueno, está trabajando el stripper, no lo vamos a evidenciar, no es su culpa, obviamente. Él solamente está laburando, ¿no es verdad? Pero la señora es la abogada Lilian Carla Maldonado Torrico. ¿Quién es Lilian Carla Maldonado Torrico? Coordinadora legal de Entel. Trabaja directamente con Javier Martín Castro Zaconeta. ¿No? Ahí pueden seguir viendo. Y aquí les quiero mostrar el ámbito de aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Para que después no se nieguen, para que después digan, nosotros tenemos otro régimen al interior de Entel, y no respondemos a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Por qué supuestamente solo para funcionarios públicos? Y nosotros no seríamos funcionarios públicos porque trabajamos en una SA, tenemos nuestro propio sindicato, respondemos solamente a la Ley General del Trabajo. Eso obviamente nos van a decir. A ver, artículo 5, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a entidades, organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica. ¿Qué naturaleza jurídica tiene Entel? Es un SA, pero con 97% de participación del Estado Nacional, como lo ha dicho el señor Montaño. Entonces, si es que no le indigna al señor Roque Roy Méndez, gerente general de Entel, tal vez le puede indignar a los otros accionistas de Entel lo que está pasando ahí. La Boliviana Sia Cruz, Cámara Nacional de Industrias, Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta, Pan American Securities S.A., Cooperman Mauricio, un canadiense, Fortaleza Sociedad Administrador de Fondos de Inversión S.A., Juan Carlos Amurrio, otra persona particular, Alfredo Jauregui Durán, otra persona particular, La Boliviana Sia Cruz, Seguros y Reseguros. Todos estos también son accionistas de Entel S.A. Entonces.